Hola a todos, vamos a realizarle un análisis a un dispositivo de Samsung que es realmente atípico como podéis comprobar ya sabéis de sobra de que se trata de la Samsung Galaxy Camera que es un híbrido entre teléfono móvil y cámara compacta que realmente podríamos decir que casi se incorpora más de lo primero aunque bueno pues lo que llama la atención claramente y sobre todo al peso y a la forma es que pues resulta una evolución completa de un teléfono móvil incorporándole una verdadera cámara a lo que es al propio cuerpo teniendo un zoom de 21 aumentos que realmente pues funciona pues muy bien o sea según lo hemos estado probando llevamos prácticamente un mes con ella y podemos decir que se trata de una de las mejores cámaras compactas que podéis adquirir pero no solamente eso sino también pues encontramos que por el precio que actualmente tiene la Galaxy Camera que se podría encontrar pues digamos por unos 400 euros lo hemos estado pues buscando tendría tendrías un verdadero móvil pues tipo Samsung Galaxy S3 con todas las prestaciones de este teléfono y bueno pues la única pega que tendría en sí como teléfono móvil es que la Samsung Galaxy Camera no permite hacer llamadas aunque bueno si no sois de hacer llamadas y prácticamente os movéis con el WhatsApp o las redes sociales o otro tipo de mensajería instantánea pues tendréis prácticamente de sobra tanto en cuestión de teléfono como evidentemente en cuestión de toma de fotografías pues con la Samsung Galaxy Camera según la cogemos y pues hablando estrictamente de momento en el formato móvil porque después analizaremos un poco en el exterior cómo se comporta la parte cámara vemos pues que tampoco resulta demasiado complicado de utilizar sí que es cierto que pesa mucho o sea pesa bastante más que un Samsung Galaxy Note o incluso que dos sería pues estaría en torno a los 300 gramos y bueno aunque pudiera parecer que realmente pues es muy complicado de usar como teléfono móvil pues no se da el caso pudiendo colocarse perfectamente bien la mano entre lo que es la propia empuñadura de goma que tiene unos acabados que la hacen bastante suave y el propio objetivo acomodándose bien la mano al uso con una sola extremidad apoyándose pues evidentemente en la otra vemos aquí pues que incorporaría el típico menú touch width de la cámara pues con los diferentes ajustes y conectores rápidos en la parte superior y el selector del brillo del teléfono aquí en el medio algo que evidentemente tenemos que tener en cuenta es que la Samsung Galaxy Camera no incorpora sensor de brillo automático o sea sensor de brillo por lo tanto este no será nunca automático tendremos que modificarlo manualmente pues a la hora de sacar fotografías y esto es algo incómodo sobre todo en exteriores dado que pues al no tener pues no tener un visor para ver qué es lo que captamos a través del objetivo pues hay muchas ocasiones que si le está dando el sol a la cámara pues es bastante complicado realizar fotografías aunque bueno no es imposible vemos que la rapidez de la Galaxy Camera pues es muy fluida incorporaría un procesador a 4 núcleos y 1,4 GHz de velocidad pues que prácticamente pues rivalizaría con el Samsung Galaxy S3 también en pantalla teniendo 4,7 pulgadas de pantalla y una resolución de 720 x 1280 píxeles aunque bueno en vez de utilizar un panel AMOLED como pues podría tener el Samsung Galaxy S3 incorpora un panel LCD que pues tampoco desmerece mucho el resultado obteniendo pues unos colores muy fieles bastante pues bastante brillo teniendo en cuenta pues el detalle que hemos dicho antes y sobre todo pues una respuesta muy buena al tacto pues con la propia fluidez que ya aporta el procesador el resto del sistema con un 1 GB de memoria RAM y aparte pues también Android Jelly Bean 4.1.2 que sería la versión del sistema operativo incluida pues en este, iba a decir teléfono móvil pero bueno evidentemente en este híbrido de cámara y de móvil aunque bueno como podéis comprar pues tenemos aquí el WhatsApp tenemos el Falcon evidentemente el pues la Galaxy Camera pues utiliza muy bien lo que son las redes sociales de fotografía pues subiendo con un clic las fotos directamente pues Instagram tiene siempre en pantalla el acceso directo a la cámara tanto en el modo vertical como en el horizontal para que nunca perdamos lo que es la visión propia de lo que es más importante que es evidentemente pues tomar fotos y dispone pues del resto de opciones propias de TouchWiz pues como son pues el menú de aplicaciones todo lo que son los widgets propios también con el widget del tiempo y el reloj y evidentemente pues también podremos seleccionar en el propio menú de aplicaciones pues los distintos modos de edición y también la manera de desinstalar rápida en lo que respecta a la cámara pues podemos decir que el cuerpo en sí es muy pues de buena calidad siendo metal algo pues poco habitual en Samsung tendremos aquí el flash en la parte izquierda que no sería automático o sea directamente a la hora de desplegar pues se activaría el flash en el modo de la cámara pero la propia cámara no podría lanzar el flash ella sola siempre tendremos que apretar el botón tendremos en la parte superior el botón de encendido y aquí pues evidentemente el selector de zoom y la doble pulsación para el botón de cámara algo que es práctico es que siempre que mantengamos la cámara, el botón de cámara pulsado con la pantalla encendida automáticamente se activará la cámara pero no ocurrirá lo mismo si tenemos la pantalla apagada y pues también hay que tener en cuenta que la cámara se arrancará la aplicación de cámara en el caso de que la hayamos dejado apagada como evidentemente pues hemos dejado apagada la cámara a la hora de encenderla se activaría automáticamente esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo pues si dejamos a la Galaxy cámara con la lente boca abajo puesto que al activarla sin querer pues se activaría el objetivo y bueno pues no podemos decir que se da llegó la primera vez pero seguramente el motor pues podría sufrir si nos ocurriera esto continuamente vemos el objetivo de 21 aumentos en primer plano realmente tiene mucha potencia al aire libre o sea podremos capturar objetos que están muy lejanos teniendo una resolución bastante aceptable evidentemente la resolución propia del sensor que es de 16,3 megapíxeles megapíxeles pues también ayuda mucho a que pues el tamaño y la calidad de las fotos obtenidas pues sea realmente bueno teniendo pues unas aptitudes fotográficas que pues como no podría ser de otra manera pues son muy buenas y si ahora pues vamos a realizar un pequeño test de todas las opciones de cámara en el exterior y para ver pues más o menos cómo se comporta al aire libre esta Samsung Galaxy cámara ahora que tenemos a la Samsung Galaxy cámara en su hábitat natural que no es otro que en exteriores pues vamos a probar los diferentes modos de cámara donde el modo automático estaría por defecto y si pulsamos sobre elegante tendremos diferentes modos predefinidos de disparo pues en los que se ajustará automáticamente pues distintos parámetros para obtener el resultado pues que vemos en el icono si pulsamos por ejemplo en silueta aunque bueno ahora al aire libre y estando al mediodía pues no obtendremos el efecto deseado pero podremos apreciar la velocidad de disparo de la cámara y también podemos apreciar que dispondremos del modo de vídeo automático siempre a la derecha de la pantalla encendiéndose automáticamente esto hay que tenerlo en cuenta cuando pulsemos el botón se pondrá a grabar y ahora vamos a probar el zoom de la cámara que recordemos que la Samsung Galaxy cámara tiene 21 aumentos en un zoom óptico si comprobamos la lente con la que estamos grabando y después pues ponemos la cámara vemos la diferencia pues de acercamiento y de zoom entre una toma y otra vemos que prácticamente pues podemos ver lo que está haciendo el vecino de enfrente en su jardín que prácticamente estará a unos 300 metros ya hemos visto la Galaxy cámara cómo funciona en el terreno de las compactas en cuanto a parámetros automáticos se refiere pero bueno también incluye un modo manual a lo más puro estilo reflex con diferentes modos seleccionables donde podremos pues ajustar tanto los parámetros de apertura como los parámetros de obturación los balances de blanco o las ISOs siempre dependiendo pues del modo en el que nos encontremos esto pues quizá no es que dé mucho aliciente a la propia Samsung Galaxy cámara porque siempre será una cámara compacta pero no cabe duda de que pues este tipo de funciones pues atraen pues al fotógrafo o algo más profesional que busca pues ajustar los parámetros a su gusto encontrando en este selector profesional pues unas herramientas muy útiles a tal efecto bien pues como hemos podido comprobar pues la Samsung Galaxy cámara se comporta realmente bien en el terreno pues en el que tiene más aptitudes quizá que es el de la cámara pero bueno como ya hemos dicho anteriormente lo que nos gusta de la Samsung Galaxy cámara pues de las que realmente hace gala la Samsung Galaxy cámara pues teniendo pues como hemos dicho la potencia de un Samsung Galaxy S3 y ningunas limitaciones en este pues en este estilo teniendo opción evidentemente pues de acceder a la Google Play Store y descargar la mayor parte de las aplicaciones y de los juegos pues que evidentemente tendríamos pues para el resto de dispositivos por ejemplo pues evidentemente si tuviéramos un móvil y la Samsung Galaxy cámara y el móvil pues ya tuviera Android podríamos descargar todos los juegos y las aplicaciones bueno no todos porque sí que hay algunos que tienen cierta limitación pero bueno los podríamos descargar más o menos todos directamente a la Samsung Galaxy cámara y bueno pues jugar en un sitio o jugar en otro aunque bueno hay que tener en cuenta que la batería es bastante justa no podemos decir que Samsung se haya estirado mucho en ese tema quedándose pues bastante corta y agotándose en 5 o 6 horas más o menos de uso medio de teléfono y sobre todo pues evidentemente si activamos la cámara y se activa también tanto el motor del objetivo pues como la propia la propia pantalla pues consumiría bastante más algo que hay que tener en cuenta sobre todo si también pues tenemos activas las notificaciones que evidentemente deberemos de tener en cuenta que pues al ser un móvil pues podríamos tener pues tanto el Gmail como pues otros clientes de correo podríamos tener evidentemente el WhatsApp como ya hemos dicho Facebook y bueno pues cualquier otra aplicación que directamente pues podríamos tenerlo en forma de notificación y algo también muy curioso que no lo habíamos dicho es que evidentemente pues incorpora conexión mini micro HDMI directamente y podremos conectar pues la Samsung Galaxy cámara a través de pues un cable HDMI a la propia televisión pues sin mayores problemas como veis pues he tornado un terminal que es un híbrido pues entre teléfono móvil y cámara que realmente pues resulta vencedor en ambos campos teniendo lo mejor de los dos mundos en un solo aparato que aunque pudiera pues parecer en un principio que realmente es muy complicado usar o que a lo mejor no tiene la ergonomía pues para llevarse habitualmente que pudiera tener un teléfono pues a la hora de la verdad no resulta tan incómodo usar como tal aunque bueno evidentemente no podríamos llevar la Samsung Galaxy cámara en el bolsillo pues como podríamos tener cualquier otro móvil porque no deja de ser bastante gruesa sobre todo pues debido al hecho de tener un objetivo de 21 pulgadas de 21 aumentos realmente pues la Samsung Galaxy cámara pues nos ha enamorado no podemos hacer otra cosa que recomendarla tanto si pues queréis una cámara compacta que tampoco se acerque al terreno profesional pero bueno también os gustaría pues tener las opciones de conectividad en todo momento pues que posee un teléfono móvil no hay duda de que integrando los dos elementos dentro de pues un mismo dispositivo pues podríamos ganar pues tanto en comodidad como en rapidez a la hora de gestionar nuestras fotografías y sobre todo de movilidad teniendo pues el GPS por ejemplo directamente integrado a la cámara pudiendo geoetiquetar las fotografías o utilizar Google Maps para pues localizar directamente donde estuviéramos pues encontramos que la Samsung Galaxy cámara pues es realmente muy atractiva para todos los gustos sobre todo para la gente que busca un punto extra a un teléfono móvil con una cámara pues que le sea bastante más profesional que la que incluyen normalmente de serie pues todos los teléfonos por muy buena que esta sea y realmente pues hacer fotografías con un teléfono móvil incluyendo un zoom de 21 aumentos óptico pues es realmente una delicia esperamos que os haya gustado esta review a la Samsung Galaxy cámara y bueno pues os emplazamos a que leáis también el análisis en texto que pues que hemos publicado en Fax Android hasta luego